Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no comprendía cómo se quería En tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste Pero por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti Yo no comprendía Cómo se quería en tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.